¿Qué pasa gamers? Estamos en un nuevo video de Minecraft para Windows 10 y Pocket Edition. En general funciona para todas las plataformas, para Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch. Y esta vez estamos con un super add-on. Yo creo que este add-on lo voy a agregar en el pack de add-ons de... ¡Ay no! Acá me siguió el... me siguió el dragoncito. Bueno, es que había tameado este dragón, pero bueno, ya como sabrán, este add-on añade dragones que son tameables y que seguramente lo voy a añadir en un próximo pack de add-ons de tipo medieval, que hace poco traje uno. Así que si no lo has visto, estará apareciendo en la esquina superior derecha. Así que próximamente seguramente voy a traer una actualización de ese pack de add-ons medieval en donde incluya a este dragón tameable, porque la neta está muy chido este dragón. Está muy muy padre y pues son diferentes colores de dragones y les puedes poner armadura. Está muy muy chido este add-on, así que vamos a empezar. Voy a primero a matar este dragón ya que pues me va a molestar en la review de todo el add-on. Es muy... está muy nivelado este add-on. Me gusta bastante que esté nivelado porque no es así como que esté... O sea, el dragón está operando porque vuela y porque puedes estar yendo de un lado a otro muy muy rápido. Pero lo que me gusta es de que no es tan fácil de conseguir a un dragón. Sí cuesta un poco de trabajo conseguir a los dragones. Más otro dragón que es como que más bonito. Pero primero les explico como hay dos tipos de dragones. El más fácil de encontrar es de la siguiente manera. Ustedes van a estar en su mundo y en este bioma que es como despejado. No sé cómo se llama. Según en inglés dice planes, pero no sé cómo se diga en español. Se supone que es como en donde es todo plano, según yo. Entonces en ese bioma vas a encontrar a este nuevo aldeano. Que este aldeano tiene un cuernito. Lo van a identificar con este cuernito. Pero si están en supervivencia no les va a atacar, no les va a hacer nada. Ustedes lo pueden ver y tal y no les va a hacer nada. Incluso lo pueden llevar en un bote supongo. Y se lo pueden asaltar y lo pueden llevar a su casita. Porque no los va a atacar. Pero una vez que ustedes lo empiecen a atacar. Ahora sí los va a empezar a atacar. Y eso indica... O sea, cuando ustedes lo ataquen es porque ya están listos para la pelea. Para encontrar al dragón. Porque una vez que ustedes matan a este tipo. Va a salir todo, todo, todo a su aldea. O sea, va a descubrir toda su aldea. En donde ahí sí va a estar difícil de que mates a toda su aldea. Pero una vez que extermines con toda su aldea. Te van a dar al dragón. Por ejemplo, yo lo voy a matar para que vean. Muérete. Muérete. Ahí está. Entonces, sonó la corneta. Y como podrán ver. Ahora sí salieron todos estos tipos. Que son como que sus aliados. Todos sus amigos. Y estos van a estar difíciles de vencer. Todos estos tipos van a estar difíciles de vencer. Incluso vean. Ahí hay un cerdito. Se ve chido esto. Me gusta cómo está el cerdito ahí. Como si estuvieran haciendo carnitas acá. Pero bueno. Aquí están todos estos. Que esos sí te van a atacar. Son hostiles. Así que estos según el creador. Sí están difíciles de matar. Así que ojalá y tengan armadura buena. Para poder matarlos. Pero el que más importa es el mago. El mago debe de estar por ahí. A ver si ahorita lo encuentro. Es uno con una capucha. Ahí está. Este es el mago. Si ustedes llegan a matar al mago. Como podrán ver. Me va a dar el huevo del dragón. Si yo lo mato. Ahorita me va a dar el huevo del dragón. Pero pues obviamente no es tan difícil. Que diga. No es tan fácil. Como ahorita lo estoy haciendo. Porque pues estoy en creativo. Pero como podrán haber visto. Ya me dio el spawn. Del ferox dragón. Ahora sí. Con este huevo de dragón. Ya voy a poder spawnear a mi dragón. Y para poder tamearlo. Lo que necesitas es bacalao cocido. Criar crudo. Con el bacalao crudo. Vas a poder tamear a tu dragoncito. Una vez de que lo coloques en el piso. Te va a dar tu dragón. Y le vas a dar bacalao crudo. Eso sí. Es un poco necio. Así que ustedes. Cuando le estén dando bacalao. Puede que los ataque. Puede que les empiece a pegar. Así que sean pacientes. Y váyanse recuperando su vida. Porque si no. Si se pueden morir por el dragón. Y una vez de que ya lo hayan amaestrado. Que ya lo hayan tameado. Pues lo que necesitan. Es una montura. O una armadura para su dragón. Ya que sí. Este addon también añade armaduras para dragones. Y para craftear la armadura para dragón. Se necesita netherite. Necesitas poner cuatro de netherite. En tu mesa de crafteo. O aquí en el inventario. Y lo vas a poder craftear esta armadura. Por ejemplo. Yo me la voy a poner aquí. Y le voy a hacer así. Y como podrán ver. Ya me dio la armadura de netherite. Pero otra manera. En la que ustedes pueden obtener esta armadura. Es matando a los aldeanos que tienen casquito. Como podrán ver. Son así. Bueno. Tienen como. Son como tipo herreros de minecraft. Bueno. De aldeanos. Pero pues son malvados. Aparecen igual en estas comunidades que vimos por aquí. Entonces debe de estar por aquí regado. Por ejemplo. Es este de aquí. Este es el que a ustedes les puede soltar la armadura de dragón. Entonces. Si no tienen netherite. Esta es la forma más sencilla de poder conseguir netherite. Y de hecho. El dragón ataca también a los mobs hostiles. A los mobs que tú les ataques. O sea. Es como un tipo lobo. Como podrán ver. Ahorita ya. El dragón lo mató. Y ya me soltó la armadura del dragón. Pero el dragón solamente ataca a los objetos que tú hayas atacado. Por ejemplo. Ahorita este tipo lo estaba atacando. Pero como yo no le pegué a ese tipo. El dragón no lo ataca. Entonces ahí sí es una gran desventaja. Ya que mi dragón puede morir. Si es que yo cometo un error. Y todos lo empiezan a atacar. Porque este no se sabe defender. Solamente. Si yo lo ataco. Es cuando el dragón me defiende. Así que. Pues tengan cuidado. Porque sí se puede morir su dragón. Por alguna tontería. Y ahora. Por ejemplo. Ahorita como podrán ver. Si yo me muevo a cualquier lado. El dragón ya me va a estar siguiendo. No importa hacia dónde vaya. El dragón ya me sigue. Y. Para que tú lo puedas montar. Bueno. Se supone que lo puedes parar. A ver. Según yo. Si te agachas. Y le das clic derecho. Exacto. Así lo puedes sentar. Se ve muy cute. Se ve muy bonito. Y así ya se queda sentado. Ya no te va a seguir. Ya se va a quedar ahí. Esperándote en tu casita. Pero. Para que tú consigas. Ponerle la montura. Y la armadura. De netherite. Lo que necesitas. Pues es. Obviamente la montura. Y la armadura de netherite. Y para quitárselas. Se necesita. Unas barras. De blaze. Así que vamos a ir con el dragón. Y lo único que necesitas. No es como un caballo. Que te subes. Y le das. Al inventario. Lo único que necesitas. Es desde afuera. Darle con la montura. Y se le va a poner automáticamente. Como podrán ver. Ya está ahí arribita. Si le doy con la armadura de netherite. Ya la tiene puesta. Y listo. Ya lo puedes utilizar. Si yo me subo al dragón. Para poder volar. Lo que necesito hacer primero. Es saltar. Y una vez de que saltas. Ahora si vas a ver hacia arriba. Y ya viendo hacia arriba. Ya vas a poder volar. Y eso sería todo. O sea. Ya está funcional. Si tú quieres bajar. Solamente ves hacia abajo. Y listo. Empiezas a bajar con tu dragoncito. La neta está muy chido este addon. Yo no había visto. Algún addon. En donde pudieras volar con dragones. Y pues quedaría súper chido. En un pack de addons. Como el tipo medieval que estaba haciendo. Así que cada vez se está haciendo más potente. Ese pack de addons. Y pues. Si les está gustando el video. Pues ya saben. Suscríbanse al canal. Denle like a los videos. Y compártanlo con sus amigos. Para que así lleguemos a más personas. Y así YouTube me recomiende. Y pues. Para que. Cierto. Se me olvidaba. Para que. Les quites esas cosas. La armadura. Y la montura. Lo único que tienes que hacer. Es darle click derecho. Al dragón. Y le va a soltar. Le va a quitar la armadura. Y le va a quitar la montura. Como podrán ver. Ya me la quitó. Ya no tiene nada. Ya no tiene ni la armadura. Ni la montura. Y eso sería todo. Ahora vamos a ir. Con las especificaciones del otro dragón. Ya que. Como les dije. Son dos tipos de dragones. Está el. El. ¿Cómo se llama? Ferox. Que este dragón. Añade muchos tipos de colores. Pero es el mismo diseño de dragón. Y tenemos otro tipo de dragón. Que ese es más difícil de obtener. Pero es más chetado. Porque vuela más rápido que este dragón. Y para obtenerlo. Lo que tienes que hacer. Es irte. A el bioma de taiga. De nieve. En montañas. Por eso es que está difícil de encontrar. Porque necesitas encontrar este bioma. Que es el bioma de taiga. Que esté nevado. Y que esté en las montañas. Para que si lo puedas encontrar. Pero no solamente eso. O sea. Hay más condiciones. Parece como si fuera un misterio de GTA. En donde tienes que estar a las. 12 de la mañana. En esta cierta ubicación. Para que puedas encontrar al fantasma. Pues algo así. Porque una vez de que estés en esta locación. Lo que necesitas hacer. Es esperar. Hasta que se haga el sunset. Hasta que se ponga el sol. Por ejemplo. Voy a poner sunset. Que es hasta la puesta de sol. Y una vez en la puesta de sol. Hay una probabilidad. De que aparezca este nuevo dragón. Así que ustedes. Una vez de que esté la puesta de sol. Busquen a este dragón. Porque puede que aparezca. Está raro que aparezca. Porque les digo. Está difícil. Es complicado. De que justo ahorita aparezca. Pero es la única manera. En la que pueden encontrar este dragón. No hay otra manera. Bueno. En la puesta de sol. Y cuando sale el sol. Solamente en esas dos horas. Es cuando ustedes pueden encontrar. Este nuevo dragón. Y pues yo no lo he encontrado. Pero según el creador. Dice que si aparece. A estas horas. Y en este bioma. Así que pues. Tengan fe. Y espero que si lo encuentren. Si no lo encuentran. De todas formas. Avísenmelo en los comentarios. Para ver si si era real. Lo que dijo el creador o no. Yo estuve ya bastante tiempo probándolo. Y la verdad. Nunca me apareció. Pero según el creador. Si aparece. Y según unos videos. Si aparece. Así que no sé. Chance y si aparezca. Y yo tengo mala suerte. Pero bueno. Les voy a explicar. Como funciona. Este nuevo. Este nuevo dragón. Que es otro dragón. Que se llama Velox. En lugar de Ferox. Este es Velox. Este es más cute. Como podrán ver. Está más bonito. Está chiquitito el dragón. Vean. Está bonito. Está muy bonito. Pero supongo que este. No tienes que matar a nadie. Ni nada. Supongo que este. Nada más. Va a aparecer ahí. Y ya. Y para poder tamearlo. A ver. Siéntate dragón. Por favor. Ahí está. Para poder tamear. Este otro bonito dragón. Lo que necesitas. Es. ¿Cómo se llama? Pescado payaso. No. No es pescado payaso. ¿Cómo se llama? Pes tropical. Es pes tropical. Es pes tropical. Necesitas pes tropical. Para que lo puedas tamear. Le vas a dar click. Le vas a dar click. Igual se va a poner de necio como el otro dragón. Pero una vez de que lo puedas tamear. Pues ya vas a poder montarlo. Y según el creador. Está más chetado que el dragón normal. Pero podrán ver. No lo puedo ni tamear. O sea. Está más difícil de poder tamearlo. Entonces me bajo. Le voy a dar con la montura. Y le voy a dar con la armadura. Para que también tenga armadura. Y como podrán ver. Ya ando volando con mi dragoncito. Está muy bonito. Y si es cierto. Se muere. Oh. Creo que ya lo vi. A ver. Ahí está. Ahí está. ¿No? Ah. No es un fantasma. Me troleo. A sos retrol. La única cosa es de que si ustedes llegan a encontrar. O sea. Si si les llega a aparecer este tipo de dragón. Aquí en este bioma. Tengan cuidado con el dragón negro. Ya que el dragón negro no lo puede tamear. O sea. Si ustedes llegan a encontrar al dragón negro. Pero ese si de plano ni se le acerquen. Porque la verdad ni siquiera lo puede tamear. Solamente los dragones que no sean. Bueno. Solo los dragones de este tipo. Que no sean color negro. Los puede tamear. Del otro tipo de dragón. Si puede tamear todos los colores. Pero de este. Solamente los que no sean negros. Y pues ya. Para bajar igual. Solamente es viendo hacia abajo. Nunca shiftes. Ni te agaches. Porque si no. Te vas a morir. Lo vas a soltar. Y te vas a caer. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado este addon. A mi me encantó. Estaba muy muy chido. Y seguramente. Lo voy a traer en la próxima actualización. Del pack de addons. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Denle like a los videos. Les voy a dejar una meta de 250 likes. Yo sé que lo pueden lograr. Y pues nada. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Jueguen mucho. Y les recomiendo estos addons. Que estarán apareciendo aquí arribita. En la esquina superior derecha. Porque están muy padres. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.